Las autoridades estadounidenses informaron que detuvieron a migrantes en más de 234.000 ocasiones durante abril, una de las cifras más altas en décadas en un momento en que el gobierno del presidente Joe Biden se prepara para retirar las restricciones al asilo impuestas debido a la pandemia del COVID-19. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realizó 234.088 detenciones en la frontera con México el mes pasado, un aumento del 5,8% respecto a las 221.000 de marzo, según un documento del Departamento de Justicia presentado en una demanda interpuesta por Texas y Missouri. El total de abril habría sido menor si las más de 23.000 personas, la mayoría de ellas refugiados ucranianos, admitidos con un permiso condicional humanitario, que atravesaron por un cruce fronterizo de San Diego. El número de ucranianos ha caído significativamente desde el 25 de abril, cuando el gobierno comenzó a pedirle a aquellos que huyen de la invasión rusa que vuelen a aeropuertos estadounidenses desde Europa, en lugar de que ingresen desde México. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades planean poner fin el 23 de mayo a las restricciones que han evitado que los migrantes soliciten asilo, según lo establecen las leyes estadounidenses y los tratados internacionales, bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Desde marzo del 2020 se han expulsado a migrantes en más de 1,9 millones de ocasiones en virtud del mandato llamado Título 42, que lleva el nombre de una Ley de Salud Pública de 1944. Para Noticias 12, Luisa Centeno.